Búfalos colombianos podrán ser exportados al Líbano. Los productores de búfalos colombianos podrán exportar sus animales hacia el Líbano, gracias a las gestiones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y al estatus sanitario del país. Este es el segundo mercado internacional abierto para este sector en los últimos meses. El primero fue Perú. Este sector sigue en franco crecimiento, está creciendo a un ritmo del 35% anual. Recordemos que el año pasado a finales logramos la admisibilidad en Perú, es decir, búfalos de Colombia hacia Perú. Y este 2016 ya abrimos el mercado del Líbano, que es una noticia bien importante, no solamente para el sector de búfalos, sino también para el sector ganadero del país. Hoy en día estemos abriendo protocolos sanitarios para poder exportar, pues no es diferente a lo que ya Colombia viene mostrando, y es que en Colombia todas las especies que llegan son mejoradas. Eso es bastante orgulloso para los colombianos, poder hablar de que todo lo que llega a nuestras manos, lo mejoramos, porque lo hemos visto en varias especies que comenzamos importando y que luego nos podemos convertir en exportadores. Eso mismo sucede con el búfalo. Nosotros comenzamos realizando importaciones para realizar mejoramientos genéticos y hoy podemos hablar de que estamos capacitados para exportar al mundo entero esa genética. El ICA verificó el cumplimiento de los programas sanitarios y las condiciones sanitarias requeridas por el Ministerio de Agricultura del Líbano. Asimismo, el Instituto certificará los predios colombianos que podrán exportar los animales destinados al sacrificio. El Ministerio de Agricultura del Líbano expresó que Colombia cumple con los requisitos sanitarios para un comercio seguro de búfalos. Yo creo que hay un trabajo serio, un trabajo muy importante que hacemos conjuntamente con la autoridad sanitaria y que nos permite, precisamente, dado el trabajo que hemos venido desarrollando, al trabajo que realizan los veterinarios del ICA en todo el país, y por eso, digamos, logramos estos objetivos. El estatus sanitario que actualmente tenemos, por supuesto, también nos permite lograr esas aperturas, esa admisibilidad en estos mercados internacionales con países con los cuales hemos realizado estos acuerdos comerciales. Los interesados en exportar búfalos hacia el Líbano podrán consultar los requisitos en el Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios, CISPAP.